salvajismo y terror registrado por cuatro cámaras de seguridad sin importarles la presencia de niños tres delincuentes armados irrumpieron en el local de parrilladas el vaquero y golpearon a los comensales para desvalijarlos era la noche del último viernes y durante dos minutos aproximadamente los maleantes hicieron de las suyas hasta golpearon a la encargada de caja para sustraer las ganancias del día al oír los disparos que efectuaron para amedrentar a las víctimas algunos comensales se refugiaron en la cocina a dos se ve que tienen revólver en la mano se le ve el otro así pero le han roto la cabeza a los a los que han estado cenando les han roto la cabeza inclusive a la cajera también le han roto la cabeza y ellos ni han hecho nada ningún no han hecho nada caballero perdieron y aún así le han roto la cabeza y que a lo que han salido han cruzado la pista y casi los atropellar el carro imagínate el riesgo también lo hubiera matado el carro siquiera juan vázquez dueño del negocio ubicado en la avenida américa frente al bypass del óvalo grau en la urbanización santa maría pide que la policía haga su trabajo y capture a los delincuentes quienes tarde se percatan que su accionar había sido registrado y desesperados buscan ocultar sus rostros con capuchas el fin de semana se registraron tres asaltos en la misma modalidad en diversos negocios de la ciudad y